La figura del defensor del pueblo está instalada ya en los ámbitos nacional, provincial, también en la ciudad de Buenos Aires, y también está cerca la fecha en que habría un defensor del pueblo en Bahía Blanca, según indica el diputado provincial Marcelo Felío. Hemos gestionado con el defensor, con el doctor Bonicato, para que Bahía Blanca tenga su delegación, y creemos que en los primeros días de marzo, Bahía Blanca va a contar con una delegación que va a posibilitar a los bahienses tener un lugar para también reclamar, además de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, la OMIC, también va a tener la Oficina Provincial de Defensor del Pueblo, para que la gente en todas aquellas prestaciones que no son en debida forma tengan un lugar donde poder reclamar y que el defensor haga lo que es de su estricta competencia, reclamar ante quien corresponda la prestación de un servicio o el respeto de los derechos de los consumidores, en el caso de que así se trate. Sobre todo va a tener que ver con los servicios, porque aquí en Bahía Blanca, en los últimos tiempos, que hemos tenido problemas con agua, con la luz, a veces no se sabía dónde ocurrir, o la OMIC no tenía competencia provincial. Esto va a estar con el defensor del pueblo. Eso es muy bien la pregunta, porque muchas veces, ya sea privados o entes que tienen que ver con la prestación del servicio público, se excusaban en no acatar lo que la Oficina de Defensa del Consumidor o el defensor del pueblo le pidieran, porque decían que no tenían competencia. Por eso hemos presentado dos proyectos vinculados a que los reclamos sobre los servicios públicos van a ser también competentes los organismos municipales, como es la OMIC, y también las delegaciones de la Defensoría del Pueblo. Lo que nosotros pretendemos es que tanto la OMIC como la Defensoría del Pueblo puedan, de alguna forma, controlar a que los organismos de controlador compran su debida función.